¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien. Hoy te voy a hablar del Tiffon. Joder, llevaba mucho tiempo diciendo voy a hacer el vídeo del Tiffon, el Tiffon, el Tiffon, el Tiffon y hoy te voy a presentar ese vídeo acerca del mejor piloto para el Tiffon si lo vas a usar de corta distancia. Me parece que es el mejor, pero bueno, si piensas distinto déjame tu opinión en los comentarios. ¿Sí? Fíjate, voy a comenzar con los módulos pasivos. Yo le coloqué eso, que es lo que está metal o que mejor funciona. Pero también te digo, puedes quitar este, este lo puedes quitar y puedes colocar un laser stand y va a funcionar súper, súper bien porque así lo usé casi siempre. Y fíjate, las armas son las sónicas, módulo activo, utilicé reparación porque utilicé un dron que funciona con eso y está en la piloto. Joder, qué piloto. Sin palabras. Es un piloto que en verdad vuelve una bestia al Tiffon. Una bestia, es decir, una completa bestia se vuelve este Tiffon. Y bueno, ¿cuál es la habilidad? Cuando activas la habilidad del Tiffon, aumenta el daño 25% durante 5 segundos. Estas son las habilidades que le coloqué, fíjense ustedes por allí. De verdad que pues las normales, electricista loco, funciona bien. Por aquí experto en blindaje, conductor agresivo, más velocidad. Esto fue lo que más me gustó y sin duda alguna, como la sónica ya está balanceada, le coloqué esta que se llama tirador de hielite que aumenta la concentración de la sónica. ¿Estás listo para ver una matanza? De verdad que esto es una completa matanza. A veces no me gusta, no me siento cómodo, esa es la palabra, mostrando estas batallas porque siento que pues es un abuso. Y ojo, te advierto, no siempre funciona así. Ojo con eso, ojo con eso, no siempre funciona así. Ok, jugué en este modo, creo que esto es dominio, ayer, antes de ayer y estaba jugando con dominio en esta cuenta, ¿sí? En mi cuenta no juego ya dominio, pero acá estaba jugando dominio porque en dominio sale mucha gente meta y yo dije, joder, voy a hacer un video para que ustedes vean al tifón con sónicas que lo puedes tener destruyendo tantos kepris que te vas a quedar loco y me vas a dejar en los comentarios cuantos kepris destruí con esta vaina, ¿sí? Vuelvo y te digo, no gastes tu tiempo subiendo un kepris si puedes subir a esta bestia y conseguir poco a poco un piloto que te ayude. Ojo, este piloto es bueno, pero el tifón de por sí que es muy bueno con sónicas, ¿sí? Acaba el primer kepris que estaba distraído, las cosas como son y pailas, lo mandé a su casa para que siga pensando. Yo me devolví porque allá alguien se metió en la baliza del enemigo y yo dije, no voy a regalar a mi tifón, ojo con eso, me vengo para acá y me consigo, ¿a quién? A otro kepris, ¿sí? Hay otro kepris. ¿Qué les va a pasar a los kepris? Porque hay kepris en todos lados. Ya sabes lo que les pasa cuando hay tantos robots repetidos, ¿sí? Ya va el segundo kepris, no me jodas, dos kepris y todavía tengo a mi tifón completo, ¿sí? Ojo, he atacado por la espalda, sí, bueno, así es el juego, las cosas como son. Si tú ves a alguien que se vende y le das por la espalda, bueno, ¿qué más? Así son las cosas. Quien diga lo contrario es porque no juega. Ok, fíjense, acá me sale otro kepris y el tipo ya sabía lo que le venía. Joder, es que pegan, ojo, no vayan a pensar que son kepris MK1 nivel 5, es que esta vaina piga. Cuando te digo que piga, es que piga, o sea, piga fuerte. Yo me quedé sorprendido, hasta titanes puedes destruir si tienes un dron como este. Este dron, por cierto, es el mejor que aumenta el daño y se llama Big. No he hecho videos de él porque no se puede conseguir, pero el amigo Master tiene un video hablando de este dron en particular. Visita su canal, coloca así Master War Robots y te aparece allí el amigo Master, ¿sí? Ok, ya te dije que es una bestia, pero no te regales. Yo dejo que las Sónicas se carguen para salir y atacar otra vez. Joder, Billiongo Light, cualquiera que se me venía lo destrozaba con esta combinación. Sin duda alguna, me parece que es la combinación más efectiva que hay hoy en día con el Tifo. Mira este, yo no sé este si anotó la placa de este camión, pero pácata. Completa, loco, completo. Cuando le destruyes el Revenant, y ojo, vuelvo y repito, es que este Revenant es una bestia por las armas Sónicas. Y seguimos destruyendo a todo el mundo, todo el mundo. Llega al punto en que todo el mundo me quiere atacar, gente, pero yo huyo porque es que no me voy a quedar para regalarme. Te toca huir, ¿sí? Retoceder porque sabía que estaba el Titán Kit y me iba a dar soporte. Y así espero que las Sónicas se carguen y el dron también se carga, ¿sí? Y vuelvo otra vez. Veo por acá un enemigo, veo por acá otro Kepri y adivinen qué voy a servirme. Kepri rostizado, ¿sí? Pa, 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 pa. El Kepri dice, joder, ¿yo qué pasó? Soy un metal lover. Y no pudo hacer nada. De verdad que esto, esta combinación me gusta mucho, gente. De verdad que está muy, pero muy chetada, muy fuerte. Y no es tan solo la piloto, se los aclaro. En verdad que en sí las Sónicas. Pero si se fijan, estoy disparando las Sónicas por separado, no todas de golpe. Porque si no se activan mucho los escudos en los drones. Se los aclaro porque a veces, pues, no se ve ahí lo que presiono. Pero lo presiono una, una, una por separado, ¿sí? Ojo con eso, para que lo tengas en mente. Acá estaba viendo que ese titán estaba ya quemando a todo el mundo. Yo dije, tengo que matarlo. Tengo que matarlo. A ese titán, a ese titán que está escondido, dije yo, tengo que matarlo. No sé cómo lo voy a hacer, pero me voy a dar la vuelta. Y si me dejan, lo mato, ¿sí? Lo mato, lo destruyo. Vamos a ver qué sucede, gente. ¿Sea que puedo matar a ese titán? Bueno, déjenla ahí en los comentarios. Ojo, esto también destruye muy fácil a los Fenrir. Hay que tener cuidado. Me lo han hecho. Ojo con eso, ¿sí? Acá aumenté el daño. Fíjate la cantidad de daño. Sí, ese titán no sé a qué nivel estaba. No les voy a caer a mentira. Quizás no estaba maxiado. Pero, pa' su casa. Pa' su casa, gente. Pa' su casa. Aquí hay otro enemigo. Y pa, 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 pa. Si le colocamos música a esto sería pa, 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 pa. Le metemos una golpiza. Y aquí viene otro titán. Otro titán. Yo trato de lanzar acá la nave espacial para dar soporte. Y pa, 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 pa. Otra vez, gente. Otra vez. Me querían matar, pero no pudieron. No pudieron. De verdad que esta atleta estuvo épica. Déjame en los comentarios cuántas kills me hice y cuántos Kepri destruimos al final. Joder. Me pasé con esta batalla. Pero es lo que salió en un gameplay. Recuerda que este gameplay, más que todo, es para mostrarte que es muy buena opción el Tiffon. No gastes tus recursos en un Metalover. Sí. En un robot meta que va a ser balanceado. Y recuerda que yo tengo dos Kepes porque me los regalan. Es allí el detalle. Me los regalan casi que maxeado. Y yo lo termino de subir un poquito y ya. Sí. Fíjate estos resultados. 15 kills con un solo Tiffon. Pero ojo. No solamente fueron 15 kills. También fueron 7 balizas. Quedé en primer lugar también en las balizas. Así que no solamente me enfoqué en daño. Sino también en controlar las balizas. Si les quede gente. Déjame en los comentarios tu opinión acerca de este gameplay. Bye bye.